Me enseñaste a decir te quiero a través de una caricia Me enseñaste a decir perdóname solamente con una sonrisa Me enseñaste a sentir un beso con el alma y el corazón ¿A qué se puede perdonar si existe un poco de amor? Pero se te olvidó enseñarme cómo vivir sin tu amor Cómo borrar de mi mente esa forma de hacer el amor Pero se te olvidó enseñarme cómo vivir sin la ilusión La que era toda mi alegría y en mis canciones toda mi inspiración La que era toda mi alegría y en mis canciones toda mi inspiración Me enseñaste a amar sin medida Sin hacer caso a los demás Me enseñaste a tener más sueños Y contigo hacerlos realidad Me enseñaste a encontrar respuestas En donde tenía tantas dudas A tantas cosas me enseñaste Pero solo se te olvidó una Se te olvidó enseñarme Cómo vivir sin tu amor Cómo borrar de mi mente esa forma de hacer el amor Pero se te olvidó enseñarme Pero se te olvidó enseñarme Cómo vivir sin la ilusión La que era toda mi alegría Y en mis canciones toda mi inspiración La que era toda mi alegría Y en mis canciones toda mi inspiración La que era toda mi alegría Y en mis canciones 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 toda mi alegría